¡Hola! Hola a todos y a todos, soy María, me encontráis en todas las redes sociales como Pórpora, Porpita, os doy la bienvenida al canal y en este vídeo quiero hacer este look que es lo más tonto y básico del universo, pero es como una propuesta para diario, para salir con buena cara en poquísimo tiempo y sobre todo utilizando prácticamente todo producto low cost, excepto la base que no es tan low cost, pero que la quería probar porque la tenía de nuevo. Hace tiempo ya que me la enviaron y nunca encontraba el tiempo de enseñaros el acabado, que como veis es muy bonito. Así que nada, es lo más fácil del mundo, con un poco de práctica te lo haces en 5 minutos, yo voy a tardar más en este vídeo porque estoy explicando paso a paso, pero si lo hacéis en casa solas, tranquila, no tardáis más de 5 minutos en hacerlo y salís de casa con buena cara, salís de casa con la piel un poquito más perfeccionada si tenéis imperfecciones o lo que sea, pero sin embargo salís con un look natural fresco que en realidad lo podéis llevar a prácticamente cualquier parte adaptando si queréis pues el color del labial o el color de la sombra, que yo me he puesto algo súper mega natural, pero con un truquito para el párpado caído. Si os gusta la diadema es de Tocados Pistilos, hace tiempo ya que me la envió y de hecho la tengo desde el viaje de Praga, pero es que me encanta esta diadema. Y nada, que empezamos con el vídeo. Vamos allá. Ay, una etiqueta. Vale, vamos a hacer un look súper rápido y de buena cara así para todos los días, así que no me voy a complicar y voy a intentar probar cositas nuevas también para aprovechar. Voy a estrenar este primer, es de Neve y lo que me gusta es que dice que es iluminador y que va bien para pieles secas. Yo no tengo la piel seca, pero es cierto que últimamente las bases te tienden a resecar, será de la edad. Pero eso, dice que es una base reavivante, le llama, para piel seca y no lleva siliconas, así que vamos a ver qué tal. Dice que aumenta la duración de la base, que le da luminosidad y aspecto sano. Y se llama Bioprimer. Tiene un color muy curioso, como un color piel. Uh, tiene bastante color. Lo guay de que tenga un poco de color es que, si veis, ha empezado el proceso de corrección de la piel. Y me viene genial porque la base que voy a utilizar no lleva, no tiene demasiada cobertura, porque también quiero probarla aquí con vosotros, pero yo ya la he probado un día antes y ya he visto que tiene poca cobertura. Entonces, si el primer ya me da un pelín de cobertura, pues después vamos a conseguir que la base quede bien. La sensación es de estas pegajositas, de estas que hacen que la base quede ahí. Y es denso, es un primer de textura más densa de lo que estoy habituada. Sí que es cierto que me ha dejado mucho brillito en la piel y un aspecto así muy bonito. Así que, bueno, huele a nada, porque estas cosas son así un poquito más naturales y no huele a nada. Lleva glicerina, que es hidratante, ya lo sabéis. Pero eso que es como más denso de los primer habituales. Así que, bueno, esto seguramente para otoño va a ir muy bien. Voy con la base de maquillaje. Como os digo, voy a probar una que me la mandaron ya hace tiempo. Los pobres han tenido mucha paciencia para que la prueben. Es de esta firma, Saigu Cosmetics. No sé si habéis visto ya alguna reseña de esta marca. Es una marca también de cosmética natural y es fabricada en España. Los productos son todos en cristal con los tapones en madera. Todos muy conscientes y muy bien, muy bien presentados. La verdad es que la presentación es muy bonita. Y este es el tono 001 y pone maquillaje coral. Y bueno, eso. Es una base de maquillaje, como os digo, natural. Tiene dispensador y tiene un acabado muy jugosito y una cobertura baja. Entonces yo necesito corregir después, pero es verdad que el acabado es muy bonito. Ahora vais a ver. Bueno, ahí dejo aplicado en un lado de la cara solamente para que veáis la diferencia. Una cosa que me gusta mucho de esta marca es que la base se aplica bastante normal. ¿Y por qué digo esto? No sé si habéis utilizado cosmética natural antes, pero normalmente la cosmética natural suele tener unas texturas un poquito diferentes que las texturas a las que estamos acostumbradas. Entonces siempre se hace un poquito más complicado utilizarlas. ¿Qué me gusta de esta base? Que a pesar de ser cosmética natural también, no cuesta nada aplicarlas. O sea, se aplica muy similar a una base de maquillaje convencional. Es verdad que tiene uno así a base natural, no huele a nada concreto, pero a mí yo lo detecto. Y ya os digo que el acabado, como veis, es de piel transparente. Yo me sigo viendo las pecas. Es verdad que se ha quedado unificado. Vamos, se puede ver claramente. Lo que sí que yo, por ejemplo, necesitaré corregirme la zona de las ojeras. Pero es una base que para diario es muy, muy natural, es muy bonita y es un aspecto de piel sana y jugosa. Un poquito unificada, pero totalmente natural. Así que voy a hacerme el otro lado. Ya la tendría aplicada en todo el rostro, como veis. Y es lo que os digo, es un acabado muy natural, muy jugoso, muy sano, muy poco pesado, muy cómodo de llevar, la verdad. Y yo necesito, en mi caso, necesito un pelín más de corrección ahí, como siempre. Pero de otra forma yo me lo pondría por tema de ojeras, entonces no me importa. Es que yo ahora me podría ir así. Lo que pasa es que yo, así, me siento desnuda. Ahora me voy a aplicar corrector y no voy a innovar nada. Estoy utilizando como una loca los HD de W7. Que estoy deseando que lleguen ya de una vez a España, que todavía no lo he visto en ninguna web. Pero es que son una pasada. O sea, cuando lleguen os lo recomiendo un montón. Yo estoy utilizando el tono LW5 y es que lo uso continuamente. Es súper económico y van genial. Tiene un aplicador de estos gordos, como la moda esta que se ha puesto ahora. Y yo lo que hago es que me lo pongo, cuando quiero ir así más rápida para el día a día, me lo pongo, o sea, me lo aplico ahí abajo. Pero ahora cuando vaya yo a extendérmelo, me lo llevo hasta el párpado para utilizarlo de un poco de primer. Voy a sellar y últimamente estoy utilizando también mucho estos. También son low cost, matte fix, pero no me resecan nada. A pesar de ser matte, supuestamente no me resecan nada. Utilizo el tono medio porque ahora no estoy tan, tan, tan blanca. Y así para diario me lo voy a poner. Así por el párpado, para luego que el maquillaje sea más ligero. Me lo pongo por la barbilla. Por aquí que tengo, en la zona donde suelo tener más brillillos indeseados. Y hacia el moflete me lo he hecho, pero nada. Lo que me queda de resto en la brocha. ¿Veis? Ya he quitado los brillos indeseados, pero no he perdido el aspecto bonito de la base. Voy a coger la paletita Pac-Man de Essence. Y voy a aplicarme un tono natural por todo el párpado. Que voy a coger este tonito de aquí. En la parte de abajo de la ceja me voy a poner este maquillaje que trae aquí la paleta. Y me voy a marcar muy ligeramente la cuenca de mi párpado con este marrón rojizo de aquí. Truco que me enseñaron en París para el tema del párpado un poquito caído. Mirar de frente, en vez de mirar así o así o asado, mirar de frente con el ojo abierto. Y ahora justamente donde está el pliegue, pero por arriba. ¿Veis dónde se ha quedado? Pues ahí. Y ahora ya difumino. Me voy a hacer un delineado pequeñito, diario así bonito. Y para eso voy a coger este delineador, este es de Dermacol. Se llama Long Lasting Gel Black y es en gel. Este es el tipo de delineador que a mí me resulta más fácil usar así para diario. Porque queda mate, porque seca inmediatamente y porque me permite ir despacio y corregir si necesito. Me gusta mucho como suelen quedar estos. Y este trae además el pincelito incorporado. Que además es bastante cómodo porque los pinceles estos suelen ser reguleros. Y este es bastante cómodo. Entonces aquí dentro está el producto, el pincelito arriba. Entonces simplemente cojo producto, descargo el pincelito aquí en el borde. Y lo que voy a hacer va a ser ir delimitando lo que es el final, el inicio más bien, de las pestañas. Yo casi siempre empiezo ahí a la mitad y primero me voy a larrimar. ¿Veis lo preciso que es? Además la sensación al aplicarlo es casi de lápiz. Entonces vas como más segura, ¿no? Que si fuera un rotulador que se queda tan intenso. Y llegó hasta ahí, hasta el final de mi pestaña. ¿Vale? Ahora cojo un poquito más de producto. Lo que voy a hacer va a ser sacar de la parte de abajo de mis pestañas, es decir, de las pestañas inferiores, sacar una línea que vaya al final de mi ceja. Ahí empieza. ¿Vale? No hagas que ni os estireis ni nada porque luego no os sale derecha. Y ahora simplemente voy a volver de esa línea hacia la que ya había hecho. Me hago ahí el triambulito y lo relleno. Y ya lo voy uniendo con la anterior como yo quiera. Ya lo puedo hacer más gordo, lo puedo hacer más fino, lo puedo hacer como quiera, pero ahí está ya derechito. La verdad es que con este así en gel a mí me resulta súper fácil. Lo voy a hacer en otro. Ahora, y esto es absolutamente básico, así para un look rápido, porque como vamos a quitar en intensidad a lo mejor del ojo, de las sombras y tal, máscara de pestañas tiene que ser una bien potente. Yo soy muy fan de la Devil Mask de Dermacol, pero esta también me gusta mucho y nunca os la enseño. Yo siempre vuelvo una y otra vez a la Lash y os tengo que enseñar esta porque merece mucho la pena también. La diferencia básica con la Devil es que esta tiene el cepillo así, en forma de curva. El, para mí que la fórmula es la misma, lo que pasa es que el cepillo pues es diferente. Acabo de oír un leñazo. Espero que no haya sido mi caso. Vais a ver qué barbaridad. Es que estas dos máscaras, de verdad, que son buenísimas, pero buenísimas. Son dos pedazos, dos señoras máscaras. Las dos, ¿eh? Devil y Angel. Lo que pasa es que no sé por qué a mí me resulta más cómodo el cepillo de la Devil. Entonces al final siempre tiro a ella, pero cada vez que uso esta me alegro mucho. Además son máscaras que no me pican nada. Yo tengo lentillas y tengo los ojos sensibles, pero no me pican nada. Me... No se me caen en todo el día, no me hacen grumitos, no me hacen nada. Los pestañones son necesarios en cualquier look. Y a dar aquí, en el final de la pestaña, un toque más, una vez que ha secado el primer acabo. Voy a estrenar otro productito nuevo, que ojo, estos productos que estoy utilizando aquí os los voy a enseñar en un vídeo próximamente de novedades de Catrice y de Essence. Pero quería subir el look primero. Así que este es un lápiz de ceja, se llama Brow con Brow, que es... Dice micropen. A mí me suena un malo de micropen. Pero bueno, es un lápiz que tiene este tipo de punta como de tres pelitos, ¿veis? Tiene como tres pelitos. Entonces lo que vamos a conseguir con esos tres pelitos es cómo dibujar pelos. Es rellenar dibujando pelitos. La verdad es que se queda muy natural porque quedan como desdibujadillos, o sea, se llama así como una cosa sutil. Y una cosa que, bueno, no me hace mucha gracia es que hay que irlo como limpiando. Porque claro, coge restillo de maquillaje y deja de pintar. Y también lo guay es que a la vez que va pintando, peina. Es una especie de peina. Como colorete voy a utilizar esta paleta, también de lo de Pac-Man, de Essence. Que cuando la he swatcheado me he dado cuenta que hay algunos que casi parecen iluminadores porque son muy claritos. Pero bueno, vamos a utilizar estos. Y lo voy a hacer con una brocha que también os la enseñaré en el vídeo de novedades de Essence. Voy a coger, no sé cuál, voy a coger este que tiene así como un brillito satinado. Estos coloretes siempre me dan miedo que pigmenten mucho. Para mí, así, para luz diario, fundamental que el colorete sea satinadito y no mate. Para que parezca piel sana, ¿no? Que no parezca... Que no parezca que vamos muy mate, sino que parezca así todo más jugoso. Y este tipo de acabados me gustan un montón. La colección esta de Pac-Man está todavía en tiendas porque yo ayer mismo la vi en Primor. Lo que pasa es que está volando. Así que si podéis... Si os interesa, lo suyo es correr porque está volando. Y como iluminador me voy a poner algo que en realidad es un colorete. Lo que pasa es que es súper claro. Es también nuevo de Catrice. También os lo voy a enseñar en profundidad en el siguiente vídeo. Pero es un colorete hiper mega claro que dice Baked Blush Naked Petals. Y dice que es un colorete de mármol, acabado mármol natural. Pero cuando lo toqué me di cuenta que es clarísimo. ¿Veis? Entonces me gusta más como iluminador. Porque al final se queda sutil e integrado. Pero hace el efecto de un iluminador color piel. Me voy a poner un poquito de spray. Voy a utilizar este que es el de Jakey Jamie con Revolution. La colaboración que hizo que es el de fruta que me encanta como huele. ¡Ay! ¡Qué huele! Huele a chuchería de fruta. Y como labial me voy a poner esta preciosidad. Que también es de Catrice. Y es también de una colección que va a salir ya próximamente. A ver si puedo averiguar la fecha. Pero para que estéis pendientes. Que es una colección entera basada en cosas de oro y doradas. Y este labial es muy bonito. Se llama Glaumurizer. Y es un, en realidad pone intensificador del color. Yo lo he probado ya. Lo he probado encima de otros labiales. Y le da como jugosidad. Pero encima de mi labio. Encima de mi labio lo que hace es un efecto bálsamo. No, esto no es ni de los que hacen efecto volumen ni nada. Es simplemente un intensificador de tu color natural. Dice que es un color changing lipstick. Entonces lo que hace es eso. Reaccionar con tu labio. Y ponerse cada vez más rosa. Y tiene como brillito. Entonces así para también diario queda muy bonito estos acabados así un poquito más brillantes. A mí me gusta mucho el eyeliner. Me gusta mucho el delineado. Me parece que te viste mucho el ojo ya casi sin hacer nada. Es verdad que últimamente estoy muy fan de poner una sola sombra de estas. Que son muy espectaculares porque tienen destello o porque tienen duocromo o lo que sea. Y ponerme máscara y ya está para que no se pierda la sombra. Pero es verdad que yo soy muy de delineado y me siento muy identificada con el delineado. Y a mí no me gusta hacerme el delineado en nada. O sea, no me gusta ponerme el párpado plano y el delineado. Me veo muy extraña. Entonces un poquito de forma siempre me doy. Y ahora eso. Últimamente estoy haciendo ese truco que me enseñaron ahí en París. De marcarme lo que voy a oscurecer con el ojo abierto y mirando de frente. Y la verdad es que si veis queda más subido el color de lo que yo me lo suelo subir habitualmente. Porque yo me pongo a difuminar dentro de la cuenca. Me pongo a difuminar en mi pliegue natural. Entonces ¿qué pasa? Que al abrir mi ojo como tengo el párpado un poco caído. El mismo párpado me tapa donde he puesto la sombra. Y no sabíamos bien cómo solucionarlo. Y es tal tontería como aplicar la sombra con el ojo abierto. Entonces ahora ya sé que con el ojo abierto esa sombra se está viendo. Es una sombra sutil pero es una sombra que le da forma al ojo. Le da forma al párpado y da un poquito de intensidad a la mirada. No he tenido ni que marcar cuenca ni nada. Porque la cuenca ya me la hace el propio eyeliner. En cuanto a la base ya veis el acabado. Es verdad que hemos puesto iluminadores y cosas encima. Pero que es muy natural. Es que parecería casi que no llevo base. O sea yo os digo ahora, si no me conocéis no sabéis que tengo manchita. Pero yo os digo ahora mismo que llevo una hidratante. Y después coloreta y tal. Y se puede uno cree que es así. Sin embargo llevo la piel más bonita y más perfeccionada. Entonces ese tipo de bases para diario están genial. Es verdad que son tipos de bases. Estos que cubren poco y son tan ligeras. Es verdad que a mí se me suelen ir antes que otro tipo de bases. Que se me adhieren mejor como bases más cubrientes o de más larga duración. Pero bueno, ya depende de lo que vayáis a hacer a lo largo del día. Entonces yo creo que son pocos pasos. Pero que en realidad te resuelven un luz diario. Y es cuestión de cambiar. Esta sombra que yo me la he puesto así en un color rojizo. Te la puedes poner marrón, gris, azul, lo que quieras. Marca ligeramente la cuenca y lleves ahí un toque de color. El eyeliner. Con estos productos así en gel es bastante sencillo de hacer. También te lo puedes hacer de colores. Si quieres. Y ya el ojo lo llevas vestido. Y ahora eso, poner una cosa que te dé aspecto jugoso a la piel. Que te dé aspecto sano. Ya sé que hay mucha gente fan del mate todavía. Y mucha gente me escribe algunas veces cuando hago maquillaje así un poquito más jugoso. Y me dicen, pero matifica eso. Pero que no quiero matificar. Que a mí me gusta el aspecto así jugosito. No me gusta ya el aspecto ese tan mate. Y la gente que sea fan del mate me parece estupendo. Para eso hay tantos productos diferentes. Pero a mí me gusta este efecto. Y el labial es que para ir por la mañana rápido yo creo que con lo que cada uno se sienta cómodo. Si os gusta un mate de estos que duran la vida, fantástico. Yo por la mañana tiro mucho de glosses, tiro mucho de bálsamo. Y procuro además que sean de los que no son pegajosos. Así que este tipo así de labiales que no son pegajosos pero son confortables, son flexibles y tal. Me parece que funcionan muy bien para este tipo de cosas. En el próximo vídeo os voy a enseñar todas estas novedades y algunas más. Tanto de Essen como de Catrice. Lo siento pero algunas ya están en el mercado. No puedo llegar antes a todo. Porque es que es imposible. Porque tendría que subir a vídeo diario. Entonces hay veces que junto todo por marca. Y hasta que no tengo una cantidad suficiente para enseñar. Como para hacer un vídeo no lo saco. Y después me decís. Eso ya no son novedades. Salieron hace cuatro días. Ya, como me pasa con la última en Mercadona. Que salió un martes y yo hice el vídeo el viernes. Y ya una me dijo. Eso ya no son novedades. Yo no puedo subir vídeos diarios. Pero bueno, muchas de las que os voy a enseñar os aseguro que no han salido. Porque son incluso de las colecciones de Navidad. Así que os las voy a enseñar en el próximo vídeo para que estéis al loro. Y pendiente que ya sabéis que las colecciones de Essen y Catrice es que vuelan. Pero bueno, espero que os haya gustado esta propuesta de luz fresca así para diario y rápido. Creo que lo único que no es low cost es la base. Todo lo demás es bastante asequible. Y nada. Que si queréis me planteo también hacer propuestas de luz diario fácil y básico. Todo con low cost. Dejádmelo en los comentarios. Y nada más. Que como siempre os dejo mi último vídeo por la pantalla. Por si no lo habéis visto tenéis ganas de seguirme viendo un ratito. Os dejo también el enlace para que os quedéis conmigo. Suscribáis. No perdáis nada de contenido. Y como siempre os recuerdo. No perdáis de vista vuestra estrella. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.